Hola amigos de otro tema con un nuevo video con el canal de Minecraft Poker Edition y vamos a comenzar ahora si una nueva serie sobre Vival y la vamos a comenzar de ahora y vamos a poner la semilla que voy a poner que es rayita muy bien yo regresé la semilla que voy a poner para mi serie es 8, 6, 9, 2, 8, 3, 6, 80 le damos esto y el nombre de Mundo este mi mundo de series en la supervivencia y claro el mundo señalando terreno y listo, ya aparecimos para ver si se metemos miedo y bueno, vamos a conseguir madera vamos a hacer una misa de operación madera, paro vamos a hacer una misa listo, ahora vamos a cortar nuestra creación listo, ahora vamos a cortar nuestra creación y vamos a conseguir comida o mejor vamos a picar este, ahora youtube me permitió subir videos mas de 15 minutos porque antes no podías subir videos largo, mas de 15 minutos y ahora sigue también este video fue de 15 minutos este, ahora vamos a hacernos galón, maya, pico vamos a hacernos también morno hay y carbón, pica carbón no, ya hemos picado mucho por hoy vamos a a conseguir lana para matar ovejas ahora hay una fucking música que no sé no sé no sé si ustedes la acuyan que no me da que no me da que no me da grabar bien vamos a subir esa montaña hago una pausa y ahora vengo bien ya le subió eh un cerdo sí, para la comida en serio no tenía carne un cerdo un cerdo puede no te alimentarte eh vamos se va a conseguir uno vejas que sea de noche ay sí sí, por fin tres ovejas las mataré una lana dos lanas y tú tres lanas tres lanas vamos a conseguir más madera hacer más madera hacer más madera tres lanas no se creció y la cama listo ya tenemos nuestra cama parece que encontramos una aldea para que sea la casa mientras tanto o casa temporana estabaendo el cepillo y el cepillo te quedó para que sea del cepillo en el cepillo están como otra a encontrar una aldea a encontrar una aldea prefiero no morir esta noche no prefiero morir esta noche porque no se pelear casi y vamos explorando explorando y cuando saco este vidón se puede subir esto que es esto que es una isla flotante no siento pero tengo mucha hambre vamos a ver bueno bueno era una pausa y ahora vengo por así en cuanto no me horno no me horno mejor no si se acabo este día y el siguiente día sigo buscando la aldea este la una pausa no 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 es por el suero peor es por el suero peor no 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 Gracias. Muy bien, fin del barco. fin del viaje y ahora explorar más explorar más bueno, no controlé las 10 hago una pausa y ahora bueno amigos, ya he regresado y no crean que lo me pasó el micro se me detuvo y se me eliminó el mundo y ahora puso otro mundo ese mundo no me gustaba bendito a mis cosas todo tranquilo y se me quedó por acá y una aldea súper cerca ahí mismo se ve y vámonos para allá y sí, hay una aldea y sí, hay una aldea esta será nuestra casa tempora y bueno, ya falta mucho esta será la serie más larga vamos a explorarla hay una aldea hay una aldea hay una aldea aquí hay una aldea y ya está y ya está aquí hay una aldea y ya está aquí hay una aldea aquí hay una aldea voy a dar una pausa ahora vengo, como ya regrese, y vamos a seguir explorando las aldeas y por aquí nada, bueno el salvandre, nada, 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 está vacía vamos a conseguir madera, y lana antes que se haga de noche y aparezcan los monstruos, o sea los zombies, los creeps, enderman y todas esas clases de monstruos hay esos pajaritos hay pobrecito, pobrecito, pobrecito esto, esto esto, esto paso tengo mis manos vamos a darle de acá y vamos a conseguir más comida y vamos a atar ay hierro vamos, 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 vamos pasen el pivo de piedra y conseguir ese hierro listo esto parece que mayor sí mayor mayor y 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